qué es esto carmelo sosa bueno pues estos son mis sacabuches los sacabuches son instrumentos antiguos antecesores del trombón y hoy traigo a tu programa álvaro mis dos sacabuches uno que es más pequeño que es el sacabuche alto que imita digámoslo así a la voz de una de una mujer o de un contatenor un hombre que canta el falsete y el sacabuche menor que está aquí que se parece un poco más todavía más al trombón moderno fíjate que la diferencia con el trombón la vara es igual de larga la vara exactamente igual el corte del tubo exactamente igual y lo único que varía es en los materiales con los que está construido y la dimensión del pabellón fundamentalmente después de otras diferencias que son un poquito más específicas estamos ante un instrumento que es una reproducción pero originalmente tendría 500 años de vida justo todos los instrumentos que hay hoy en día los que se tocan hoy día son copias de los originales que están en museos y en sitios muy resguardados y efectivamente el sonido sí que se consigue que sea el más parecido posible al original bueno ahora contigo y con dania narte vamos a estar en directo a las 10 y media en canal su radio en el vídeo la banda y luego el alto suena más agudo siempre suena mate verdad porque por la campana por lo materiales con los que está construido hoy día los instrumentos se construyen para que tengan muchas vibraciones muchos armónicos y suelen de una manera más más sencilla más fácil y más grande y antiguamente no era así al ser un sonido más mate de vida son materiales y aquel el pabellón está recortado es más pequeño encaja mejor con la voz humana en pasta mucho mejor con la voz humana de hecho si escuchas a un sacabuche y a la voz humana se tocando lo bien claro se funden se complementan un timbre muy muy particular y por eso precisamente fue añadido a las catedrales para acompañar a los cantores eso es eso nada más como una trompeta realmente realmente que no puede olvidar esotitia casi se basa en solitario ustedrá bajafú yo ¡Olé! ¿Chuda bajafú yo? Olé. ¡Gracias! ¿Esto que has tocado es de qué país? Esto es guatemalteco Eso es, de los ministriles guatemaltecos Efectivamente Hace 500 años, ¿no? Hace 500 años, justo Bueno, sí, hace 500 años Sí, desde ahora hace 500 años Y es el primer producto de la fusión Entre la música de aquí La música renacentista europea Y los ritmos y los sentires de allí ¡Qué bueno! Sí, sí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!